Zaragoza y Elche se vieron las caras en la Romareda en el partido correspondiente a la tercera jornada de la Liga Smart Bank. Como en todos los partidos del fútbol español, se guardó un minuto de silencio en memoria de Xana, la hija de Luis Enrique, que falleció recientemente. Empezó fuerte el Zaragoza. Ocasión para Luis Suárez, muy activo a lo largo de todo el partido. Esta era para Rafael Duhamena, quien le mandaba afuera. El futbolista cedido por el Levante. Lo intentaba en el golpeo de falta de directo. Esta fue para Elche en esa acción, en la que remata muy forzado Gonzalo Verdú, que venía de hacerle dos goles al Corcón en Santo Domingo y que fue, por ello, el mejor jugador de la jornada pasada. Y lo seguía intentando Luis Suárez. En esa jugada, la media vuelta, buen disparo, la acaba sacando en una excelente parada Edgar Badia, que no intervenía en esa acción, en ese córner posterior al golpeo de Luis Suárez. El remate fue del picho Atienza, que se marchaba directamente fuera. Y ojo a esta acción. Andoni López, que le propina una patada a Luis Suárez. En principio no había señalado nada. A veces Franco consultó con el VAR y dictaminó que había penalti. Fue el propio Luis Suárez quien transformaba la pena máxima y conseguía el gol, que le serviría a su equipo para conseguir los tres puntos en la Romareda. Con ella ya suma siete en lo que va de campeonato en tres jornadas al final del partido. Zaragoza 1, el Che 0.